El índice de los precios al consumo continúa su particular caída en el pasado mes de marzo, principalmente debido a la bajada del paro de los carburantes. Este descenso, que se suma a una prolongada serie negativa, levanta las alarmas de deflación entre comerciantes y empresarios. El secretario general de la Confederación de Empresarios de Melilla, Jerónimo Pérez, alega que este decrecimiento acusado se debe a tres grandes razones. Por un lado, la bajada del precio del combustible, por otro, el deterioro del consumo y el decrecimiento de las inversiones, que se ha visto influida en gran parte por el clima de inestabilidad política reinante en España.